Tras recibirse una serie de reclamos en la provincia de Talagante y en la comuna de Curacabí, parlamentarios de la concertación presentaron una moción destinada a exigir que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ejerza una mayor rigurosidad en dar respuesta pronto a los consumidores. Se explicó que a lo anterior se suma el hecho de que estas empresas mezclan la propia cuenta de energía con la compra de electrodomésticos, lo que en muchos casos también genera problemas. Un tercer elemento denunciado fue que en algunos casos no se ha tomado el correcto estado del suministro, sino más bien se han promediado los valores, lo que en varios casos se alejan de la realidad del consumo. Es preciso señalar que en la empresa CGE, distribuidora de la energía, se ha explicado que el problema se suscitó cuando se hizo cambio de la plataforma de informática, generando un retraso en la entrega de las cuentas respectivas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ya cursó multas por este tema, pero los parlamentarios exigieron en Valparaíso mayor rigurosidad con esta situación.